El pueblo de Lagunillas ya está escaseando el agua y ellos no. Aquí en lo que es el plan, en el municipio de Lagunillas, donde se juntan también ejidos de montezuelas, al fondo huiramba y de este lado de Lagunillas, para aquel lado un pedacito de la caja. Son partes en donde se han venido extendiendo la agroindustria de la frutilla, arándano. Hemos venido reclamando y denunciando que nos están extrayendo el agua por medio de sus pozos profundos que tienen. Ya hay datos que son tubos de aproximadamente 8 pulgadas a 10 de diámetro, que están pozos que están explotando día y noche en ollas grandísimas donde están captando esa agua para el uso de su frutilla. Mientras están desplazando por un lado a la gente en el pueblo de Lagunillas ya está escaseando el agua y ellos no, a ellos no les escasea, ellos tienen garantizada el agua porque la están explotando del terreno. Pero aparte otra no nos están dejando llover porque como podemos ver en estos días que tuvo que haber llovido, hay testimonio de compañeros que vieron que pasó una avioneta por la cual consideramos, creemos que están regando grumuro de aluminio, lo cual no deja que llueva y nos provoca esta sequía, pero ellos sí tienen garantizada el agua, ya dijimos cómo. Entonces, toda esta probabilidad que venimos denunciándola ya desde hace aproximadamente tres años que viene la inconformidad de la gente sabiendo de que poco a poco nos vienen desplazando también nuestro modo de vida que es la milpa, que es donde sacamos el maíz para, por ejemplo, en estos días de sequía donde tenemos maíz para vivir. ¡Suscríbete al canal! Aquí esta es la parte, ese terreno que vemos, le dicen la hormiga, es propia, privada. El dueño no quería rentar Nos platica ahí donde él mismo se iba a tomar unos pulquitos Pero pues desgraciadamente él falleció, él murió Un paro cardíaco y pues se quedó su familia y pues ya rentaron Y antes no estaba esa olla, claro Rentaron y pues ya están saqueándonos ahí el agua Esta es esta partita, se ve que es esta zona blanca del microtúnel Digamos que es una pequeña parte de todo lo que en realidad es el plan Todo el plan lo comprende, todo ese plan que se ve ahí Ya dijimos es Huiramba, Lagunillas y los ranchos de Fontesuelas Aquí estamos en el propiedad de Fontesuelas Un poquito la parte alta y se ve, a la distancia se ve pequeño Pero ya estando ahí son zonas grandísimas No